Alfredo Vélez, sonido, Masterboy Tema nuevo, disco estreno, lanzamiento La cumbia, Macarena, y el que todo se va Para publicidades Martín Y que todo el mundo, todo el mundo, acá en la pareja La cumbia Macarena, sabrosa, el grupo Que cosa, y el que todo se va Para publicidades Martín El poqueño Barbosa, Ándelo Bonito Y los de la cumbia, grupo dominado Ándelo Bonito Y mis compañeros, mis hermanos de TV Que empiecen la rueda, cumbia de Puebla Para mis poblados Y el que todo se va Para publicidades Martín Oiga, primos, ahí nos la web Han nacido los sacerdotes Para su clase, grupo Ven compadrejas, estas son las equipos Sabroso, sabroso Para mi niño, el potrito Toda la banda Hola banda unida Y cabrona De Toluca San José Aquí no se me canse los siete Y en el corazón de Ángel Poder Miranda Quechebupe Desde el pollo Siene contigo Y para que la acced Sabor Publicidades en su fin Puro pero puro Pato loco Ese flotase Sabor Lleve el machigón Axelito Vicks Lleve el corazón Monsalas Tamores Tamores Monsalas 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 El barro fantasma Monsalas Monsalas Para el chico de hijos de la cuatro La cuatro sur Para el grupi Intruso diez el Peta saínte pues plus Inche del cansote Le llevaste la noche La noche Sabor Venga el ángel Monsaloco En con cuello Cote Incepcionales Para publicidades Hernández Sabor Y el famoso Laco Y todos los Buenos de la cumbia Cumbia Y con fantasmas Centro y chicharos Y quito zapite En el silsono Para los locos Chores Para César Toluca Para Michonita de Amos ¡Qué guapa Michonita! ¡Sabor! ¡Van los gatos! ¡Canoca, Salceñaca! ¡Uno cabeceo! 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 ¡Dos alazos! ¡El cayuto! ¡Toda la banda! ¡Dos mis gandales! ¡Sin las F! ¡Esta noche! ¡Vito Pudillos Dar! ¡El San Nachay! ¡Paname el Pocoyo! ¡Douglas! ¡Santosulita la Bella! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vamos ahí! ¡Aca Dulce Aguasalada! ¡Vamos del Forever! ¡A Dulce A su llegada! ¡Paname el Fleta Cisna! ¡Vicky Nati! ¡Vanisilio Kirins! ¡Huepa, huepa! ¡Don Luca! ¡Aquitos Maces! ¡Aquitos Garcelociano! ¡MK07! ¡Escuadrón 699! ¡Chicas Mere! ¡Borros Descontré! ¡Cuadrejos! ¡Chicas! ¡Visa Loca! ¡Cía! ¡Pan Miguel Rodríguez! ¡Ven es la Cialita! ¡Pan Miguel Famoso Bani! ¡Huez 266! ¡Y Papacitos de la Chupia! ¡K reactiva! ¡Y la Huesomanía! ¡Méxica Solidaros! ¡Bebé! ¡Sabor! Para mi chula, mis ojitos bonitos, para mi hermosa Jazz, Llegó la Sena de Armanía, Chabroto, Guadalajara, El Conchito, de Tornacuizla, en el pie de las cibos, en la que nos conocimos, Los chamacos Joster, así lo pusimos, ahora para Lamento Juárez, En el pie de las cibos, en la que nos conocimos, Los chamacos Gaster, así lo pusimos, Sabroso, J.8, Bebel, échale mi niño, en fondo, Los conocidos trajeron, la cumbia, sabor, la consentida, Anaís y Manteca, Totolato, las ganas, Sabor, San Marjitos, Villa Victoria, Los chamacitos de los cuatro, el pinche seguido, Zapachitos, las ganas, Y los de cristal, para Gus y Lomas, para Julie Tyson, Vicky Cobra, Lucha Chilo, Manjadaso, Sileño, ¡Dominamos! ¡Llego Liza! ¡Llego Liza! ¡Véanlo vos! ¡Véanlo vos! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ritmo! 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 ¡Vaya Lucas, venimos! ¡Una razón! ¡Oye, magrito de corazón! ¡Mi chamaco, Luisito Garte! ¡Sí! ¡Para mi compañero Plapitos! ¡A esta para mi Chucky! ¡Mi niño El Chango! ¡Los Atlaxcala Grifas! ¡Esa noche! ¡Las Tlaxcala! ¡Grifas! ¡La que siempre rifa! ¡Abrerito! ¡Un Junior TV! ¡Los chamacitos Villavincaria! ¡Los chamacitos Villavincaria! ¡Los chamacitos Villavincaria! ¡Siempre! ¡Sabor! ¿Cuál vamos los chinos? ¡Suamolami! ¡Van a su pequeña Michelle! ¡Saluco a su mamá! ¡Incomerdables! ¡En las que nos juntamos! ¡En los caminos reportamos! ¡N.S. de Perrillo! ¡Rodo a Galería de Macho! ¡Guakechurro, Yes! ¡Není Morrito a Chelsea! ¡Bompeadita a cenizo! ¡Axelito Mix! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Nos vamos mañana! ¡En Icon Sin la Altepe! ¡Todo confirmado! ¡Arremate de candamal! ¡Kinchao! ¡Bancata! ¡Todo gratis, todo gratis! ¡Solideros! ¡Activos! ¡Tv! ¡Sí, señor! ¡Y a Galicia! ¡Sas, as, as! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Eh, eh, eh! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Así, así, así! ¡Mister Bato TV! ¡Mister Bato TV! ¡Sabros! ¡Aloja! ¡Amigos míos! ¡Boo! ¡Boo!